Música Fíjate que todavía no tenemos el nombre, ahorita estamos trabajando con el título que le pusimos en un principio para el trabajo que se llama Diseñando tu Amor Estamos evaluando con la empresa, ver si de los títulos que tenemos posibles ponemos a la gente que nos ayude a decidir qué título les gusta más y estamos haciendo esa dinámica, yo creo que en las próximas semanas vamos a definir si esta dinámica sucede y que el público nos ayude, que interactúen con nosotros que nos digan cuál de las opciones de nombre que tenemos les gusta más y tal vez lo haremos en alguno de nuestros programas de revista, entonces estén pendientes por ahí ¿Qué tal? ¿De su cambio de luz? No, pues yo muy emocionada entrando en la piel de Valentina Fuentes Barrios que es mi personaje para esta nueva novela y Katia, pues sí, ya, ya quedó atrás y Valentina es una mujer muy inteligente, muy capaz de hacer muchas cosas que vive en un ambiente un poco machista y que sabe que no debería ser así, que lucha por los derechos de las mujeres y que tiene una hermana que es más chica que ella, la que tiene que cuidar entonces también tiene esta onda maternal que todas las mujeres tenemos y que tenemos esa sensibilidad de estar cuidando a nuestra gente Este personaje es un personajazo noble, educado, trabajador, honrado, leal, buen amigo, buen amante bueno, todo, es el ejemplo de un gran ser humano y lo que estoy seguro es que todas las mujeres van a querer un Claudio en su vida Los invito a que no bajen la guardia nosotros estamos trabajando hoy en día haciendo un gran esfuerzo por contener todo lo que se pueda del contagio dentro de la producción hay familias que nos esperan a todos en casa y para ustedes que nos están viendo, síganse cuidando esto está lejos de terminar y me parece que lo más importante es que por favor nos cuidemos tratemos de quedar los que podamos en casa, en casa y los que no, salgan con todas las precauciones necesarias recuerden que cuidándonos nosotros cuidamos a los demás